Acá estamos contentos, muy contentos con todas las funciones que tuvimos, con cómo fue creciendo la obra, como siempre sucede, que se va aceitando, afianzando función a función, con la cantidad de gente que vino a verla, con las buenas críticas que hay, y bueno, y con este equipo maravilloso de gente, de actores que se ha formado. Bueno, ¿y la última función se vive de otra manera? ¿La primera? Y como más tranquilo también, porque ya como que la obra, lo que decía Mer, ya cobró su ritmo, ya sale ágil, uno ya puede jugar arriba del escenario, porque ya tiene todo incorporado, ya sabe qué tiene que hacer, qué tiene que decir, entonces solo resta jugar y disfrutar. ¿Siempre se dijo lo mismo y se hace lo mismo? Si siempre se hace en la función... Sí. Sí, se trata de que sí. Hay un recorrido que se respeta, digamos, sobre eso se puede improvisar un poco, y a veces se improvisa sobre el error, digamos, se capitaliza el error, que está muy bien, a veces se improvisa jugando y también salen cosas que están buenísimas, pero sí, hay un recorrido que hay que respetar. Bueno, ¿y vos cómo viviste estas funciones? Estas funciones bien, es una experiencia totalmente distinta, porque es un espectáculo con distintos textos, con los actores de distintos teatros, y eso está bueno, que nos unamos para un proyecto así que la gente lo pueda disfrutar. Así que bien. Bueno, y re bueno, ¿no?, que todos los artistas de diferentes grupos estén acá unidos en una obra. Sí, genial. Sí, la verdad que la iniciativa que tuvo el director Marcelo fue muy... ¿Quién me dice no? No. No, fue muy acertada en, bueno, en convocar a actores de diferentes grupos, y bueno, acá está el resultado, ¿no? Se formó el rejunte, digamos. Sí, y bueno, y por tu parte, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo viviste ahora? Y bien, hay gente con la que vengo, que me conozco desde hace varios años, desde que empecé a hacer teatro, y bueno, y gente nueva que muy buena experiencia, siempre está bueno juntarse con la gente del palo como uno para hacer arte, así que bien, muy bien, la verdad. Muy seria está. Sí, cosa rara. ¿Estás inizando qué va a decir? No, no. Realmente muy contenta, hay un... dejo de tristeza porque abandonar un trabajo que no llevó mucho tiempo. Sí, pero bueno, volveremos. Bueno, va. Bueno, lo que están diciendo. Sí, volveremos seguramente. Ahora estamos dando lugar a que hay otros grupos que quieren estrenar, y bueno, pero nunca, nunca se va del todo, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, por unos días, sí. Así que muy contenta con toda esta gente con la cual he trabajado con casi todos, sacando a los más jóvenes. Y sí, yo quiero destacar y agradecerle a la más joven del grupo, que es Lena, que nos acompaña y que se ha sumado al grupo y que ha sido tan bienvenida, creo que por todos, y por su aporte y su trabajo en este grupo. ¡Suscríbete al canal!